Marcela González condujo el programa El Mañanero de la Red Uno en Cochabamba durante nueve años. Luego de este tiempo y tras un breve receso en su carrera, llegó a La Paz el pasado mes de septiembre para conducir El Mañanero de esta ciudad, donde se ganó el aprecio de la ciudadanía a quien hoy agradece. Estás en todas, conversó brevemente con Marcela para que nos cuente cómo le fue en este tiempo en el programa estelar de Las Mañanas de la Red Uno. Marcela, comentanos cómo te has sentido El Mañanero. Muy bien, muy bien, aunque mucha gente diría, ay pero qué flojera despertarse a las 4 de la mañana todos los días. Oye, cuando te gusta lo que haces, uno se levanta, trabaja y bueno, trabajan no, porque realmente me gusta mucho lo que hago, así que siento como que estoy vacacionando todo el tiempo. Así que de verdad, muchísimas gracias y más que todo gracias a toda la gente de La Paz que me está apoyando, escribiendo, hablando en la calle. Gracias de verdad, porque eso es un aliento, un apoyo, un abrazo en el hombro que me dice dale, estás haciendo bien tu trabajo, entonces eso es bonito, gracias. Señorita, tú estabas en Cochabamba, ahora en La Paz. Están 9 años en Mañanero de Cochabamba, madrugando igual, así que nada, oye, con un buen abrigo aquí todo pasa, no se fríe. Con los chicos en el set todos tranquilos. Ay no, son divinos, de verdad, o sea, así como se ven en sus casas, en la pantalla chica, son así igualitos, tiernos, amables, chistosos, ocurrentes, de verdad me llevo muy bien con ellos, son grandes profesionales, grandes personas también, que es mucho más importante, así que gracias, de verdad, por haber recibido también. Marcelo, un saludo para el programa Estás en Todas. Claro que sí, un saludo grande a toda la gente, mira que los he estado viendo, yo decía, ¿cuándo van a entrevistar? Así que están en Todas, un beso grande, gracias por darme estos minutitos, sigan adelante muchachos y van a ver la información del espectáculo. ¡Gracias!